Esta mujer aseguraba ser una psiquiatra en neurociencias con títulos de Harvard y reconocimientos importantes obtenidos, pero sorprendentemente fue denunciada por haber falsificado algunos de sus títulos y por estapar a las personas sin tener las cédulas especiales para tratar a las personas. Sí, les estoy hablando del caso de Marilyn Cote, un caso que ha hecho que todo México se quede completamente impactado. Y es que seguramente este no es el único caso de este tipo, pues si bien sabemos en México muchas veces hay supuestamente profesionales que tienen títulos que no son reales, que no son oficiales y esto hace que pongan en riesgo a muchas personas, en especial todas aquellas que fueron en alguna ocasión a tratarse con estas personas, supuestos especialistas que realmente no son. ¿Quieres conocer qué es lo que se sabe hasta el día de hoy? Quédate, que yo te platico la historia completa. Marilyn Cote es una abogada mexicana con títulos en derecho y criminalística. A lo largo de su carrera utilizó su conocimiento en criminología y leyes para construir una imagen de profesional de la salud mental, afirmando tener experiencia en el tratamiento de desórdenes mentales y conductuales. Sin embargo, carecía de los estudios y las cédulas profesionales necesarias para ejercer como psiquiatra. A pesar de sus antecedentes en el ámbito legal, Marilyn comenzó a atender a pacientes diagnosticando y recetando médicos controlados, que sólo los profesionales médicos pueden prescribir. Pero hasta este punto, ella aún, de cierta manera, no había sido descubierta. Si bien ya había muchas denuncias en su contra, hasta apenas hace algunos cuantos días atrás, todo este caso tomó mayor importancia. Y es cuando se desató la polémica en todo México. El caso salió a la luz en 2024, cuando un grupo de pacientes y médicos notó irregularidades en su práctica. Algunos pacientes observaron que su tratamiento con medicamentos recetados por ella no era efectivo, o presentaba efectos secundarios inesperados, lo que los llevó a investigar su experiencia y credenciales. En paralelo, algunos profesionales de la salud mental expresaron dudas sobre su legitimidad, especialmente cuando notaron la falta de cédulas oficiales para la práctica médica. Para respaldar su supuesta experiencia en psiquiatría, Marilyn Cote empleaba imágenes manipuladas y afirmaciones sobre premios y reconocimientos completamente ficticios. Presentaba una serie de certificados y diplomas que, al ser verificados, resultaron ser falsificaciones. También aseguraba contar con formación psiquiátrica de instituciones de prestigio. Pero estas afirmaciones no tenían sustento real, lo que aumentó la preocupación entre todos sus pacientes y colegas. Además, utilizaba imágenes de otros médicos con una edición que incluía su nombre, como si hubiese sido reconocida junto a figuras destacadas del ámbito de la psiquiatría. Esto evidentemente prendió las alarmas de todo el mundo, en especial de aquellos que habían sido tratados por esta mujer. Pues tan solo imagínate, darte cuenta que esta mujer no es quien decía ser. Yo no sé ustedes, pero yo sí estaría completamente aterrado. Tras recibir múltiples denuncias, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, intervino en el caso. Esta entidad fue la encargada de clausurar el consultorio de Marilyn Cote en Puebla, impidiendo que continúen atendiendo pacientes. La investigación también reveló que no solo había practicado la psiquiatría sin la formación médica necesaria, sino que también había estado preescribiendo medicamentos controlados, una actividad restringida a médicos con licencias específicas. Pero a pesar de las pruebas en su contra, Marilyn Cote se ha mantenido firma en su defensa, argumentando que sí cuenta con los títulos necesarios para ejercer y que está dispuesta a presentarlos ante todas las autoridades. Ha declarado que las acusaciones y la clausura de su consultorio son injustas y que planea buscar una solución legal, en especial con todas aquellas personas que mencionan que los títulos que tiene son falsos. El caso de Marilyn Cote ha generado una amplia discusión sobre la necesidad de un control riguroso en el ámbito médico, especialmente en la verificación de credenciales para profesionales que afirman especializarse en áreas como la psiquiatría. Este caso pone de relieve los riesgos a los que se exponen los pacientes que confían en profesionales sin tener las certificaciones requeridas. En México y en muchos otros países, los casos de práctica ilegal son especialmente delicados, pues se exponen a los pacientes a diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados y posibles consecuencias de gravedad a largo plazo. Por lo que de ser cierto que esta mujer falsificó algunos de sus títulos profesionales, habría puesto en riesgo a muchas personas. Así es familia, de ser cierto que esta mujer no tiene aquellos títulos que mencionaba, es algo bastante, pero bastante grave. La investigación aún está en curso y las autoridades están considerando los cargos legales que podrían aplicarse en este caso. Dependiendo de la evidencia recopilada, Marilyn Cote podría enfrentarse a sanciones, tanto penales como civiles, y es posible que las personas afectadas por sus prácticas médicas también presenten demandas por daños y perjuicios. Este caso ha sido un llamado de atención para los pacientes y el sector de la salud. Se ha enfatizado la importancia de verificar las credenciales y la legitimidad de cualquier profesional de la salud antes de buscar atención, especialmente en áreas delicadas como la salud mental. Asimismo, instituciones médicas han reforzado las recomendaciones a la población para que acuda a profesionales debidamente acreditados y que revisen la autenticidad de las cédulas y permisos otorgados a sus proveedores de salud. En conclusión, el caso de esta mujer ha expuesto una grave problemática en cuanto a la regulación y verificación de credenciales médicas en México, especialmente en el área en donde supuestamente ella era una especialista. Así es, familia, un caso que definitivamente ha consternado y ha conmocionado a todo México, pero que este solamente es uno de los tantos casos que hay ahí afuera de personas que dicen tener algún título profesional o algún título especial con cédula oficial de lo que hacen. Sí, por eso es que siempre hay que tener mucho, pero mucho cuidado con las personas a las que vamos a tratarnos, en especial con todo lo que tiene que ver con la salud. Así que, por favor, después de este caso, después de que escuches esta noticia, siempre, pero siempre verifica bien que las personas que te van a tratar en algún momento de verdad sean certificadas para que no suceda algo muy malo después. Sí, ese es mi consejo, familia, pero me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. Y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8, 8 y media o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto. Para que te quedes muy pendiente. Te invito a que me sigas en mi otro proyecto de redes sociales que se llama Archivo Extinto. Me puedes seguir por Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Por allá estoy explorando lugares abandonados en búsqueda de todo lo paranormal. Lugares malditos, lugares embrujados, lugares abandonados donde lamentablemente ha ocurrido alguna tragedia. Y que hoy en día todo lo paranormal hace que nos deje completamente aterrados. Te invito a que me sigas por allá. Y también te invito a que me sigas en mi cuenta secundaria como soy Kevin Barranco en Facebook y en TikTok, donde estaré subiendo muy pronto un nuevo contenido donde les relato películas, documentales, cortometrajes, entre muchas otras cosas más que seguramente te pueden interesar. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco. Y recuerden, agudice tus sentidos, ponte en alerta. Que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos! ¡Vámonos!